Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Medio Noticias de Perú, a Carla Tello. Vamos a empezar con la información contándoles que hoy se entregará la Copa Comunidad Andina al equipo ganador del partido de misión contra las selecciones de Perú y Colombia. La selección peruana realizó ayer su entrenamiento con la Virena, prego nacional de Ricardo Varecha y Atelier Lombo, que enfrentará a Colombia en el Estadio Municipal. El único delantero sería Paolo Guerrero. El único delantero es el estadio municipal de APE, alto que realizó en San Juan de Perú. La chiqueteros bajo la mirada del entrenador Carlos Quiroz, en el trabajo de su palo detenido y en movimiento.